Este es el video del primer robo, esta chica realmente mucha mala suerte, dos robos en dos días. Acá la asaltan en la calle, le pegan, la golpean, la golpean en la cara, le dan patadas y le arrebatan la cartera. Otra vez mujeres en la mira de los motochorros, le robaron la mochila, le pegaron, la dejaron lastimada en la cara, ensangrentada en este lugar. Villaruz Uriaga partido de La Matanza y 48 horas después, mirá que mala suerte, la volvieron a asaltar pero en circunstancias distintas y delincuentes distintos. Claro, entraron a la casa y está Pepi allí para contarnos porque uno imagina quizás que en esa mochila que le robaron tenía la llave de la casa o quizás no y es una casualidad que le entren a robar. Lo hacen a veces, sí, te afanan, te dan tu documento, la llave, van a tu casa. Pepi, ¿fue así o no? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, mirá, están analizando lo que pasó permanentemente pero se dan cuenta de que en la mochila no estaba ninguna identificación de Antonella y esto sucedió con 200 metros de distancia, de diferencia de la calle Lezica, entonces intuyen que pudo haber sido al voleo. De todas maneras la tranquilidad no llega, miren ustedes, el contorno de los ojos de Antonella a su lado, la nariz quebrada y por supuesto además emocionalmente afectada por lo que sucedió después, sobre todo con el robo a tu casa cuando tu suegra estaba con tus nenes de 5 y 3 años y tu bebé de 4 meses. Sí, sí, tal cual. El mayor miedo es ese, que mis hijos estuvieron expuestos a cualquier cosa. ¿Cómo fue el primer robo? El primer robo yo me encontraba caminando hacia la parada del colectivo, me faltaban 50 metros para llegar y siento una moto, ya cuando me doy vuelta ya tenía el motochorro encima, me agarró de los pelos, me tironeó, me empujó hacia abajo, me dio una patada en la cara y después de sacarme la mochila me pegó una piña en la cara. No entendías esa agresividad, no entendías que te robaran, pero además de esa forma... No, porque cuando yo escuché la moto automáticamente lo primero que hago es desprenderme la mochila que no llego, no me dio tiempo y ahí es donde él me agarra el pelo, me empuja. Y tuviste que hacerte asistir y en todos esos momentos de trámites sucede este otro robo a tu casa. Claro, el viernes 17 me encuentro en el médico, me había acompañado mi papá para hacerme las curaciones y demás y cuando llego acá, me bajo del colectivo, veo a un patrullero y me encuentro con que habían entrado a casa. Tremendo. Chicos, acá los está escuchando Antonella, bueno, todavía muy perturbada por esto que sucedió. Les pongo en contacto con... Bueno, hola Antonella, una pena que te haya tocado atravesar esta doble situación. Nos preguntábamos nosotros si podrían estar relacionados, pero bueno, por lo que vos decís, no. No, digamos, no tenían elementos como para saber que vos vivías ahí y la llave no estaba en la mochila. La llave y la sube fueron las únicas dos cosas que me quedaron en los bolsillos. Nosotros creíamos, yo creía en primer momento que mi DNI junto con un DNI de mi hijo quedó en la mochila, pero después buscando, los encontramos acá, entonces no tenemos idea, no sabemos si fue un robo conectado. ¿Y forzaron la entrada? No, no lo sabemos. ¿Cómo ingresaron a tu casa? No, según ellos, según ellos le dijeron a mi suegra, que era la que se encontraba en el domicilio junto a mis nenes, y dijeron que entraron con la misma llave. Pero no, de eso estoy segura, que en la mochila no había llave, estoy segura. Antonella, ¿y cómo fue? Estamos viendo el robo en la calle, ¿no? Cuando el delincuente, el motochorro, te roba la mochila, te patea la cara. ¿Y cómo fue el robo adentro de tu casa? Porque tenemos entendido que estaban tus hijitos de 5 años, de 3 años, y también tu bebé de 4 meses. Sí, acá por las cámaras que pasaron los vecinos se ve un auto gris, un Golf, que pasó dos veces por acá. Se ve una persona caminando, que es la que ingresa a mi casa. Entraron armados, dos, los llevaron hacia el fondo de la casa, que es la cocina. Y bueno, nada, en cuestión de 6 minutos es donde le sacan la plata a mi suegra y fueron a las habitaciones, revolvieron y demás. ¿Y tus nenes se dieron cuenta de lo que pasaba? ¿Les hicieron algo? Sí, mi nene de 5 años, que es el mayor, sí, estaba temblando de miedo, se tapaba la cara. Ese día quedó muy nervioso, quedó muy exaltado. Y estas noches que pasaron, estuvo soñando, quedó muy mal. Qué pena. Antonella, te mandamos un beso. Lamentamos mucho, insisto, que te haya tocado vivir esta doble situación. Muchas gracias. Yo quiero pedir, obviamente, seguridad, que alguien se haga cargo de esto. Quiero pedir en las calles que son, en las entrecalles en las que yo vivo, que dan a camino de cintura, que son las vías escapatorias, que la municipalidad haga algo, que ponga, aunque sea, no sé, lomas de burro, algo, algo, que hagan algo, porque realmente no hacen nada por los vecinos. Gracias de nuevo, te mando un beso. Gracias, Pepi, también. Gracias, Germán. Un beso. Gracias.